cuarta entrega de estos extractos de linux para principiantes hoy un tema que me parece súper interesante porque es un tema que da mucho miedo a muchos de los que por ahí llegan a generó linux quizás la parte que más miedo le da es la parte de la instalación porque tienen miedo de romper algo de borrar algo de algún archivo o algo algo que tienen personal en la computadora en el ordenador este y cuando arranca una instalación y leen punto de montaje particiones filesystem directorios empiezan a temblar un poco y es más fácil de lo que uno cree vamos con la intro y larguemos de una discos particiones y el sistema de archivos para poder instalar cualquier sistema operativo necesitamos una unidad donde almacenar la información de ese sistema operativo que estamos instalando se tiene que instalar en algún lado si comúnmente se dice el disco rígido si hoy en día en realidad ese disco rígido que en una época era el disco de platos ese disco voy acá acá lo voy a poner en una imagen el viejo disco de platos después aparecieron los discos sata y hoy en día tenemos los discos de estado sólido esos discos son unidades de almacenamiento que están fijas estables están dentro de la computadora no son removibles sino que están ahí forma permanente y para poder instalar un sistema operativo cualquiera ya sea windows mac el que sea debemos particionar lo formatearlo e instalarle un filesystem vamos a decirlo de esa manera vamos a ver entonces las particiones vamos a definir o vamos a explicar las particiones usando un ejemplo vamos a suponer que estamos dibujando el plano de una casa tenemos un plano vamos a empezar a dibujar porque vamos a determinar que queremos que una habitación sea bastante grande porque tenemos una cama de dos de dos plazas no tenemos también un juego comedor muy grande entonces necesitamos que el comedor de la casa sea bastante grande después necesitamos una habitación más pero quizás no tan grande porque es para una cama de una plaza entonces vamos dibujando diseñamos donde queremos que vaya donde va a ir el baño en la cocina vamos a vamos a darle más o menos tamaño porque tenemos que pensar que ahí también vamos a colocar una mesa con cuatro sillas etcétera estamos diseñando el plano de una casa y cuando hacemos eso básicamente lo que estamos haciendo es ordenar en el espacio que tenemos como lo queremos distribuir bueno una partición es eso en un disco en un dispositivo de almacenamiento es lo mismo nosotros cuando particionamos le estamos diciendo en el momento de la instalación qué tamaño queremos asignar a la distinta según el orden que nosotros queremos a las distintas particiones una partición es fundamental para instalar el sistema si si es la fundamental pero después a lo mejor queremos que nuestros archivos vayan obtener un espacio para nuestros archivos personales también puede ser eso es básicamente particionar un disco en el caso de windows tenemos los clásicos discos el disco c es lo mínimo que necesitamos para instalar el sistema y por supuesto que la instalación de windows crea otras particiones que no están a la vista luego para nosotros pero están creadas y pero nosotros podemos decirle bueno quiero un disco c y también quiero un disco de es decir como quiero una habitación más este porque quiero ahí guardar cosas mías que no estén dentro del sistema se puede hacer después windows instala todo en todo el sistema lo instala en el disco se genio linux no usa letra c de digamos utiliza otra nomenclatura y por ejemplo los viejos discos de platos no no y de los viejos discos y de al si teníamos vamos sobre que tenemos dos discos rígidos en nuestro cpu tenemos entonces que el primer disco rígido es el hd a y el segundo es el hd b eso en los viejos discos y de hd viene de hard disk a hard disk b etc luego esos discos evolucionaron y llegaron los discos sata para diferenciar lo de los ides tenemos el sd a o sea sata disc a sata disc b y así sucesivamente si tuviéramos tres discos sería sda sdb sdc de acuerdo y lo mismo con los discos en estado sólido con la nomenclatura nueva que traen nb m a nb mb etc así lo se lo va enumerando a los discos si cuando nosotros a un disco lo particionamos vamos a suponer que lo particionamos en dos yo tengo un disco rígido de una determinada capacidad como por ejemplo un giga y yo lo lo divido en dos tengo dos discos de 512 esto es a modo de ejemplo no va a ser exactamente el tamaño que vamos a tener pero para ser práctico tengo 512 gb de un lado y 512 gb del otro lo que windows sería el disco c lo que windows sería el disco de bueno acá vamos a tener sda 1 y sda 2 es decir dentro del disco las particiones ya se enumeran con un número sí y así sucesivamente una vez que hemos particionado el disco le tenemos que lo tenemos que formatear habrán escuchado está esta frase darle un formato y que es darle un formato es básicamente asignarle un file system si un sistema de archivos cada a ver cada sistema operativo tiene un file system propio en windows los que vienen de windows saben que el windows utiliza fat y ntfs si bueno en linux el más hay un montón pero el más común es el xt4 y ahora se está imponiendo de a poquito el vtrfs son distintas formas que tiene el sistema operativo de gestionar cómo va a guardar esa información como como la va como van a almacenar toda la información si son distintas formas no entiéndanlo de esa manera por ahora entiéndanlo de esa manera de acuerdo entonces una vez que hemos particionado el disco y le hemos asignado un file system les voy a poner un ejemplo ustedes tienen un disco sda van a crear una partición sda 1 que le van a dar no sé 4 gigas para darle y le van a hablar de file system el file system de área de intercambio o swap si ya vamos a ver qué es eso no sé no se preocupa el resto lo dejan como sda 2 y perdón un pedacito de unos 512 megas un giga se lo dejan para la información de boteo sí y todo el resto para entrar al sistema entonces lo que hicieron ahí fue agarrar el disco y dividirlo en tres y aplicarle un file system a eso básicamente explico para que no se mareen el área de intercambio es un espacio en el disco que se sugiere dejar más o menos acorde a la cantidad de memoria ram que uno tiene para que el sistema no se cuelgue si la memoria ram se usó al 100% es decir cuando el sistema operativo está viendo que la memoria ram está siendo usada casi en su totalidad acude al swap para que le dé una mano básicamente en realidad está usando un porcentaje de disco rígido y lo está usando como una memoria virtual como una memoria ram virtual nada más que es para evitar que el sistema colapse si por un uso extremo de memoria ram porque uno está usando que se yo no sé procesos esté muy pesados se sugiere que si uno tiene un equipo con 4 gigas de memoria ram le pongan el doble de swap eso es lo que enseña yo siempre dejo lo mismo tengo 4 gigas le pongo 4 gigas de swap y listo porque en realidad la memoria swap para mí es para que nos dé esa posibilidad de cerrar procesos guardar el trabajo y en todo caso liberar o limpiar el proceso y como última medida reiniciar la máquina te da esa posibilidad antes de tildarla antes de que colapse y se cuelgue si eso es básicamente en la función de la swap que para eso tuvimos que particionar la darle un determinado espacio en disco y darle un file system determinado en este caso el swap si todo el resto lo usamos para instalar el sistema pero podemos esa torta la podemos partir en un montón de porciones más y asignarles puntos de montaje distintos y acá está lo buenísimo de gene o linux que es un punto de montaje los puntos de montaje tienen como función establecer una asociación un vínculo entre un dispositivo ya particionado por ejemplo sda1 con un directorio del sistema por ejemplo barra boot o barra o raíz si ahora vamos a ver eso vamos a ver los directorios y todo eso pero qué es lo importante y qué es lo interesante de esto que primero no tenemos que saber cuál es el dispositivo no nos referimos a él directamente por este su punto de montaje sí y acá viene lo máximo lo más útil que tiene gene o linux este y que lo hace tan flexible y por algo lo usan mucho en servidores gene o linux al momento de la instalación si nos permite decidir colocar distintos directorios de la instalación del sistema en disto o sea distintos directorios en distintos dispositivos y gracias a la asignación de puntos de montaje les voy a poner un ejemplo y que seguramente van a escuchar que muchos usuarios hacen esto instalan el sistema operativo pero en una partición completamente distinta colocan el barrajón el barrajón va a sda2 y todo el resto del sistema va a sda1 de que para qué se hace esto y bueno básicamente para que si yo después cambio de sistema operativo o reintalan el mismo que ya tienen lo vuelven a reintalar todos los archivos personales del usuario están en una partición distinta el barra el barra home barra usuario sea el usuario que tengan va a estar siempre en una partición distinta entonces cuando ustedes instalan le indican que el barrajón vaya a verlo a tal directorio que ese directorio no lo toque no lo formate porque si lo formatean en la instalación lo van a borrar no lo borren no lo tocan no lo formatea lo dejan tal como están y si al sda1 donde van a instalar el resto de directorios del sistema ese sí se lo formatea y se hace la instalación otro ejemplo para el mundo de los administradores de sistemas porque se usa mucho genio linux en servidores genio linux tiene una carpeta que es barra bar barra log donde se guardan todos los registros del sistema si quienes ingresaron quienes se loguearon todo 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 lo que ocurre en el sistema se guardan en archivos ahí queda el registrado todo y por eso el sysadmin de ese digamos la persona que que administra ese servidor posiblemente la mayor parte de su trabajo de su tiempo la pase dentro de ese directorio si si todo funciona bien no pasa nada pero cuando algo falla tiene que ir ahí como primer lugar para ver qué es lo que ocurrió cuál fue el evento y para poder buscar una solución y qué es lo que pasa como eso está escribiendo todo el tiempo en un servidor de producción esa ese archivo esa carpeta del sistema se llena se llena se llena se está escribiendo 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 se va llenando entonces una de las tareas del administrador del sistema para evitar que el servidor digamos colapse lo que tiene que hacer es una rotación de logs una rotación de logs es básicamente sacar o copiar no sacar copiar todo es en los logs de ese sistema sacarlos llevarlos a otro a un servidor de vaca ponerlos en la nube copiarlos en sí como se llama esto en un archivo en discos en hacer una copia en discos físicos discos deberés lo que sea lo que sea por lo general cuando son servidores grandes empresas grandes lo que se hace es tener un servidor de backups y nada más que para eso es bueno y uno de esos lugares o una de las cosas que se van a va a capear es en los blogs para que para después adelgazar el servidor de producción y volver a rotar cuando se vaya llenando sí qué es lo que permite gnu linux en este caso que directamente yo coloco un segundo disco en ese en ese servidor y hago que directamente en la instalación le digo que todos los blogs los escriba en esa en ese disco en ese disco que va a tener su partición por ejemplo voy a tener ese de a uno en el instalado del sistema pero la carpeta barra 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 log lo voy a tener en sdb1 o sea en el disco en el segundo disco rígido en una partición para nada más que para los blogs del sistema sí entonces de esa manera ese ese archivo ese disco se puede llenar pero el sistema operativo en jamás me va a colapsar porque está instalado en otro disco que lo mantengo a salvo si estas cosas son cosas re importantes que permite gnu linux y que por ahí por ejemplo windows no tanto bueno decíamos hablábamos recién de los directorios del sistema cuáles son los directorios que instala gnu linux los directorios del sistema son los siguientes lo voy a explicar así mayor por arriba porque tampoco la idea es marear a nadie si tenemos el directorio raíz que lo van a conocer porque tiene se lo denomina con esta barra inclinada y a partir de ahora todo va a arrancar barra inclinada y va a venir el nombre del directorio si quiere decir que lo primero que aparece es el directorio raíz el directorio root si el directorio raíz es el directorio donde comienza el sistema operativo si eso es lo primero que se tienen que grabar es como el equivalente al disco se equivalente entre comillas si acá este es el directorio digamos desde a partir de acá nace todo lo que es el sistema una vez que se instala tenemos el barra boot el barra boot es el directorio que contiene el kernel que habíamos hablado en la primera clase si el núcleo del sistema y toda la configuración de boteo de ese sistema en particular tenemos el barra deb el barra deb vamos a encontrar acá todos los dispositivos del sistema como un archivo esto grábenselo para gnu linux todo es un archivo todo 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 es un archivo sí entonces acá en el barra deb vamos a encontrar como archivo todos los los dispositivos que tiene el sistema operativo tenemos el barra bim el barra bim es una carpeta que contiene todos los comandos ejecutables del sistema que están compilados de forma dinámica que quiere decir esto a ver todo lo que todas las funciones que necesitan estos programas para poder ejecutar se están en otro directorio por ejemplo el directorio de librería que es el barralib si es decir se compilan pero buscan para poder ejecutar se buscan componentes que están alojados en otros directorios el barra ese bin static bin es lo contrario son binarios que están compilados en forma estática es decir todo lo que necesitan para funcionar está ahí no necesitan ir a buscar nada a ningún otro lado el barralib es básicamente donde están todas las librerías del sistema es decir todas las subfunciones que necesita un programa para ejecutarse están ahí tenemos el barra usr que viene de user que básicamente acá están todos los programas para que funcione el entorno del usuario si el sistema operativo guarda acá todo lo que sea configuraciones etcétera para que funcione el entorno de usuario de ese de ese sistema de acuerdo el barra etc el barra etc es el directorio donde se guarda toda la configuración que uno vaya haciendo de los programas si todo se va a ir a guardar en ese directorio después tenemos el barra bar que se lo nombré recién el barra bar es el directorio en donde como les dije el administrador del sistema pasa más tiempo sí porque aquí encontramos toda la información que se va registrando de lo que sucede en el sistema operativo sí información de logins información de las colas de impresión todo 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 queda guardado grabado en el barra bar el barra proc de procesos este directorio es el que guarda la información de todos los procesos que están corriendo en el sistema operativo si todos los programas que se estén ejecutando están escribiendo en el barra proc si ahí encontramos información también sobre el uso de memoria el uso del procesador porque todo tiene que ver con lo que se está ejecutando en ese preciso momento el barra cis básicamente es el directorio donde digamos actúa si se carga todos los archivos de configuración entre la información del kernel y el hardware el barra root es la casa es la casa del administrador del sistema si es donde el administrador guarda sus scripts guarda sus archivos guarda los programas todo lo que sea información del administrador tiene que guardarse ahí si es un lugar ultra seguro el barra home es el directorio o la casa de los demás usuarios si genio linux permite que cada usuario tenga su propia carpeta y no pueden tocar modificar la de las demás si aunque estén alojados en el mismo disco no se puede salvo root puede entrar a las carpetas de todos los usuarios y cada usuario a su carpeta después no se puede se puede root puede determinar bueno que un usuario vea escriba digamos lea escriba y modifique archivos de otro usuario pero sólo cuando root le da permiso si no no se puede el directorio tmp el director de mp es el directorio de archivos temporales si este este es un directorio que tiene digamos acá entran todos los usuarios con permiso de escritura todos este porque básicamente lo que hace es se escribe en forma temporal archivo por ejemplo cuando está navegando en internet y después cuando se apaga el equipo si eso se borra sí el directorio barra media es el directorio donde se van a montar dispositivos de uso común como puede ser una vieja disquetera un cd room o un disco externo moderno si se monta ahí en esa en esa carpeta en ese directorio tenemos el barra opt el barra opt es el directorio que se utiliza para cuando uno instala aplicaciones que no vienen con el sistema operativo se instalan todos los archivos en ese directorio opt significa other products o sea otros productos sí y por último tenemos el barra los tan found los más found es decir perdidos y encontrados que este si este es un directorio donde se aloja información cuando recuperamos información de ciertos archivos cuando usamos una aplicación que se llama fssk que básicamente para reparar errores físicos del disco lo que hace es cuando recupera una información y guarda en un archivo todo lo referido a esa recuperación en ese directorio bien amigos espero haber sido clarito pero a ver este espero que les sirva este vídeo más que nada si estaba pensando en hacer una instalación real física mi consejo siempre es que primero pruebes haciéndolo en máquina virtual y una vez que ya estén digamos bien con mucha práctica encima lo hagan en sus ordenadores personales o por ahí si tienen algún ordenador viejito también podrían usarlo para hacerlo como un banco de pruebas y ir aprendiendo así que bueno espero que les haya gustado este extracto los próximos ya son de manejo de terminal que esos son los más interesantes creo yo así que nada hasta hasta ese momento les mando un fuerte abrazo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao